Juan Daniel Oviedo lidera intención de voto en Bogotá en encuesta para Partido Liberal por Leonardo Botero para Valora Analytic. A cinco meses de las elecciones regionales de 2023 la intención de voto en Bogotá la lidera Juan Daniel Oviedo, ex director del DANE. Así lo reveló una encuesta de Inbamer que midió el panorama político de cara a los comicios del próximo 29 de octubre por encargo del Partido Liberal. Los datos fueron recolectados entre el 27 de abril y el primero de mayo. Detrás de Oviedo están el ex senador y escubero del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Y suenan otros nombres como el excandidato y ex gobernador de Boyaca, Carlos Amaya y el ex ministro de salud, Fernando Ruiz. Esta es la intención de voto en Bogotá. La Inbamer sobre intención de voto en Bogotá mostró cómo están los interesados en llegar al Palacio del Líbano de cara a la ciudadanía. Como se dijo, Oviedo con el 31.1%, Bolívar 17.9% y Galán 16.2% lideran el batallón de precandidatos. Le siguen a Amaya con el 6.2%, Ruiz con el 4.9%, Rodrigo Lara con el 4.3%, Luis Ernesto Gómez 3.5%, Holman Morris 3.1%, Diego Molano 2.3%, Carlos Carillo 2%, Claudia Castellanas 1.3%, Simón Gaviria 1.3%, Lucia Bastías 1.1% y María Fernanda Rojas 1.1%. Sin embargo, hay que hacer varias decisiones. Para empezar, la decisión de voto está por debajo de la mitad. A la pregunta de la probabilidad de votar, solo el 40.8% dijo que definitivamente lo hará. 18.8% posiblemente votará, 20% no sabe si votará, 6.5% probablemente no votará y 14% definitivamente lo hará. Y también hay que tener en cuenta las posibilidades de crecimiento según dos factores claves, el conocimiento de los candidatos y su favorabilidad. Por ejemplo, a Juan Daniel Oviedo, apenas el 41.9% dijo conocerlo frente al 51.1% que dijo que no, un 58.1% que tendría que apuntarle para aumentar sus posibilidades. De los que dijeron conocerlo, 31.8% dijeron tener una opinión favorable y apenas 4.9% dijo tener una desfavorable. Por su parte, Carlos Fernando Galán es el más conocido de los precandidatos con un 72.5%. De esos, 44.9% tiene una opinión favorable y el 17.4% desfavorable. Si Gustavo Olívar es conocido por el 6.4% de los encuestados, de estos 27.8% dijeron tener una opinión favorable frente al 23.3% que dijeron mirarlo de forma desfavorable. Es decir, con esos resultados, Oviedo es de los tres precandidatos que lideran la intención de voto en Bogotá el que tiene más posibilidades de crecer ante la opinión pública. Por último, la invamer, en encargo por el Partido Liberal, preguntó por las opciones de votar por el que diga Petro o por el que diga la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Cualquiera de las dos opciones está lejos de liderar la intención de voto en Bogotá. 13.9% respondió que votaría por el que diga el presidente, mientras que el 9.9% que lo haría por el que diga la alcaldesa y el 69.3% que lo haría por otro candidato.